Cazunguila, de Mónix Cepeda, editado por el Fondo de Cultura Económica. Cazunguila vivía bajo el amparo de una gran sombrilla. El aire era tibio, todo estaba bien. Las cosas parecían encontrarse en su edad. Los días pasaban dulcemente. Para Cazunguila, la vida era una fiesta. Un día, una terrible tormenta llegó. Algunas cosas se fueron lejos, muy lejos. Cazunguila sintió que el frío se colaba con todos sus filos en su interior. Todo su pensamiento era un lugar con espinas. La soledad parecía más grande que el mundo. Cazunguila se sintió enredado entre tantos anzuelos escondidos. Derramó miles de letras queriendo ordenar lo que no se entiende. Y llegó al mar, buscando alivio. Buscó entre las ramas, pero casi toda la frescura había escapado. Un buen día, Cazunguila se encontró frente a un espejo y se detuvo. Ahí estaba el pedazo que le hacía falta. Respirando mejor, Cazunguila probó la luz y la arena brillante. Y quiso volver a saborear el agua. Era dulce, limpia y cálida otra vez. El viento recuperó su sonido. Y Cazunguila sin prisa recordó cómo nadar en el aire.